¿Cómo donar? Donar es muy fácil. Vos apretás el botón que tenés debajo de este video. Y enseguida, un profesional preparado se va a poner en contacto con vos para coordinar este gran acto solidario. El día que puedas, nosotros te buscamos en un auto el cual te diremos dominio y datos del chofer. Te llevamos al hemocentro municipal para hacerte un primer análisis y saber si sos apto para donar. Con ese ok, volveremos a coordinar el día y horario de la donación en donde en el mismo vehículo te llevaremos al centro de plasmaferesis para que puedas realizar este gran acto de amor, la donación. Ahora quizás te estarás preguntando cómo es el proceso. En el video de abajo te contamos todos los detalles.